La atmósfera es un conjunto de gases que, atrapados por la acción de un campo gravitatorio, envuelven un planeta. La atmósfera terrestre está constituida por nitrógeno y oxígeno, gases inertes, hidrógeno, dióxido de carbono y vapor de agua. Se divide en varios niveles. En la troposfera, capa inferior, tienen lugar los llamados fenómenos meteorológicos. La estratosfera se caracteriza por la ausencia de vapor de agua y una temperatura bastante homogénea. Parte de su oxígeno constituye la capa de ozono que absorbe las radiaciones ultravioletas nocivas para la vida en la Tierra. En el siguiente estrato, la mesosfera, la temperatura desciende marcadamente al ir aumentando la altura. Por el contrario, en la termosfera, también llamada ionosfera, las disociaciones moleculares provocan temperaturas muy elevadas. La exosfera, muy rarificada y en donde abunda el hidrógeno ionizado, constituye el límite exterior de la atmósfera.